A todos, muchas gracias por su presencia el día de hoy en esta sala bicentenario del Congreso del Estado. El día de hoy tenemos una acción más de las 16 acciones que estamos haciendo en el marco del Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Y tengo el gusto de presentarles hoy a una conferencista que tiene una trayectoria en la lucha a favor más bien de las mujeres y en la lucha de empoderar a las mujeres y hoy nos va a dar un tema que creo que va muy acorde a este tema de eliminar la violencia hacia las mujeres. Quiero presentarles a María García, presidenta de Acciona Consulting Group y de varias banderas como Mentoring Walking y varias actividades a favor de las mujeres que hoy nos hablará de un tema que marca muy bien en este tema de violencia y que creo que debemos de buscar y de mencionar y de alzar la voz para garantizar que estemos eliminando la violencia hacia las mujeres que es la violencia económica y patrimonial, una realidad silenciosa. Te agradezco mucho María, acompáñame por favor, que nos vayas a hablar de este tema y que seas parte de una acción más de garantizar el que tengamos o que alcemos la voz para eliminar la violencia en contra de las mujeres. Te dejo el micrófono y nuevamente te agradezco tu participación. Muchas gracias María. Gracias. Bien, buenos días, tengamos todas, todos y todes el día de hoy. Ya viernes, soy María García y agradezco muchísimo al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León la invitación al ingeniero Mauro, presidente de este honorable Congreso, a la diputada Julieta, perdón, a la diputada Jessica Martínez y desde luego a Julieta Jocabet, que fue un gran enlace para estar el día de hoy aquí presente. Me interesa mucho compartirles información sobre el tema que, aunque a diario lamentablemente vemos noticias sobre el tema de violencia, violencia física, violencia psicológica y que nos están matando, hay un tipo de violencia de la que poco se habla, que es la violencia económica y patrimonial de las mujeres. Y no porque no se hable quiere decir que no existe, es una violencia silenciosa, pero es de gran impacto. Y más allá de hablar de qué trata el tema de violencia, me interesa que veamos números, estadísticas y hechos que nos permitan entender por qué es tan importante hablar del tema económico, que es un gran factor para erradicar el tema de violencia. Voy a presentarles unas filminas. Así que esta mañana va a ser breve y vamos a hablar y reflexionarles, las y los invito para hablar y reflexionar sobre violencia económica y patrimonial. Si tienen alguna pregunta, comentario, por favor agradezco compartirlo. Como comenté, la violencia económica pasa desapercibida y podemos ver estadísticas de feminicidios, de homicidios y podemos decir nuevamente que estamos siendo violentadas, se ven golpes, físicamente vemos sangre, pero este tema, si lo escarbamos, mucho tiene que ver y empieza por el lado económico. Hay 13.4 millones de mexicanas que han padecido violencia económica o patrimonial en algún momento de su vida. 13.4 millones, es decir, un 29% del total de mujeres de 15 años o más. Quiero que aquí, en presentes, levanten la mano quienes son mayores de 15 años, mujeres. Y bueno, ustedes podrán decir si esa estadística es mentira o no. Todas tenemos tías, amigas, madrinas, mamás, cuñadas, hermanas y si acaso somos afortunadas de no vivirlo, podemos verlo en ellas y podemos revisar en ellas y podemos volver a ver en ellas si ellas no han padecido esta violencia. La violencia económica es un sistema. Aquí no es de, oye, es que no emprendo porque no le echo ganas, no emprende porque no se avienta, no es echarle ganismo, no se trata de si tiene la innovación para emprender o las ganas para echarle adelante, o las ganas porque es muy floja y no se levanta y no va a trabajar. Es un sistema y echarle ganas no es un sistema. Y mientras tengamos un sistema que permita y que favorezca la violencia económica, va a ser muy difícil salir de ahí. Hablar de paridad, hablar de equidad, hablar de igualdad suena maravilloso en el discurso, pero la realidad es otra. Y vamos a ver esta realidad. Vamos a hablar de los temas de tarea de cuidados, de cuidados de los niños y de las niñas, de los infantes. Las mujeres invertimos para quienes son mamis y planean ser mamis, las mujeres invierten 40 horas laborales no remuneradas en el cuidado de los hijos. La atención desde que nacen y las vidas cambian por completo. Y entonces podemos decir, pues levántate más temprano o acuéstate más temprano o el día tiene 24 horas. Sí, el día tiene 24 horas y la semana tiene 48, pero si sumamos una estadística a nivel nacional, a nivel mensual, ahí están las horas que invertimos al cuidado de los hijos, tareas no remuneradas, no hay un salario por ello. Y entonces, si estamos ocupadas atendiendo al hijo o estamos ocupadas cuidando al madre o a la padre o a la hermana o al hermano que tenemos enfermos, nos queda muy poco tiempo para hacer un trabajo lucrativo, fuera de la casa o dentro de nuestra casa. Y entonces, podemos emprender, pero entonces, si tenemos muy poco tiempo porque nos ocupa la casa, nos metemos a un trabajo y la mayoría, estadísticamente hablando, es un trabajo informal. Un trabajo donde pues tengo solamente tres horitas el domingo, entonces me pongo a vender Jog 2, ahí a la vuelta de mi casa porque hice el estadio y ahí vendo y saco algo de dinero. O me pongo a vender algún producto de catálogo en mis tiempos libres y ahí saco algo de dinero. Y está bien en los tiempos libres que saques algo de dinero, pero estadísticamente la mayoría no es para sacar algo extra, es para de ahí comer. Y esto a la ganancia no es exactamente la misma ni el equivalente a si trabajábamos las ocho horas diarias. Entonces, alguien puede decir, bueno, pero la informalidad nos da. Sí, en el tiempo que le inviertes. Para una mujer, el promedio de ingresos es menos de la mitad de lo que gana un hombre en tiempo completo. Y no, otra vez, no es que no queramos trabajar ocho horas, es que son las ocho horas que ya le estamos invirtiendo al cuidado de la casa, de los hijos, del hogar o de ese familiar enfermo o enferma que estamos cuidando. Y entonces, si yo estoy en un trabajo informal y me pongo a vender lo que sea, pues estoy hablando que no tengo prestaciones, entre ellas no tengo acceso a un sistema de salud. ¿Cómo le hago si me enfermo? Necesito dinero para pagar. No tengo acceso a un sistema de casa para comprar mi casa. Y entonces, ¿cómo le hago? Tengo que pedirle a mi mamá que me permite vivir en su casa o estar con mi hermana o estar en la casa del hermano o de mi pareja o lo que sea. No tengo un acceso a un sistema de Afora y de pensión para el retiro. Entonces, si ahorita tengo 20 años, pues puedo aguantar vara. Pero al rato que tenga 70, ¿cómo voy a vivir? Y esto va creciendo. Esa estadística está muy impresionante que es de la Cepal. Si nosotras las mujeres, con el nivel educativo y potencial de producción que ya tenemos, trabajáramos a la par, que lo trabajan los hombres, a la par en tenerse con la misma inmersión de tiempo, pasaría México de tener 52 millones de personas en pobreza a tener 17 millones. Es decir, un tercio del total de la pobreza extrema que tenemos. Impresionante. Y entonces dicen, bueno, pues si no deja vender afuera en el trabajo informal, pues busquen chamba adentro. Vamos a hablar un poquito del trabajo formal, que es trabajar para una compañía que esté formalmente establecida. Simplemente hay un 12% de diferencia salarial entre lo que ganan las mujeres de lo que ganan los hombres. Haciendo exactamente lo mismo. Estudio de ONU Mujeres de México. Y si bien la brecha salarial pareciera que vamos avanzando, porque por fortuna, aunque faltan todavía mucho más, las mujeres llegamos a más posiciones de dirección donde están los hombres, aún nos falta mucho por avanzar. Y dentro de los sistemas privados, dentro de las iniciativas, seguimos replicando sesgos. Sesgos donde minimizamos las capacidades de las mujeres. Por ejemplo, esa es una foto tomada el día de ayer en mi computadora de LinkedIn. Esta red social tan importante para el tema de empleos. Y vemos por ahí que están buscando un head operation en ventas. Estamos hablando de una dirección, de un puesto de liderazgo. Y donde el perfil ideal del candidato, nuevamente, lo colocan como si estuvieran buscando caballeros. Tiene que ser dinámico, tiene que ser proactivo, tiene que ser analítico, tiene que ser estructurado, tiene que ser comunicativo. Busco un caballero. De ahí también la importancia del lenguaje inclusivo. Y bueno, podría haber mujeres que dicen, no me importa, aunque suene a hombres, pues yo igual voy a aplicar. Me atrevo y voy a aplicar. Y eso es lo que muchas de nosotras venimos haciendo. No importa si leo que están buscando un hombre, yo reúno esas cualidades y voy a aplicar. Mujeres lo hacen, sí, pero hay muchas que no. Porque entonces también hablamos del empoderamiento personal de cada una de las mujeres, independientemente de las barreras que nos pongan. Hay una labor enorme en el sector privado, como con cada una y uno de nosotros en lo particular. Y entonces, el sector público incide dentro del sector privado con dos normas. La norma 035, que es la norma oficial NOM 035-CTPS-2018, que inició obligatoriamente en el 2019 reciente. Y la NMX 025. La primera de ellas, que inició recientemente, 2019, de manera obligatoria para las organizaciones en México, mide los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Y está bien. Entonces, si yo de entrada trabajo para una empresa y gano menos, pues eso me va a causar estrés. Y está bien, esta norma lo detecta. Pero hay una 025 que no solo mide este tema de sueldo, sino también la parte de favoritismo, de igualdad laboral y de no discriminación. Y está estupendo el diagnóstico que se hace para recabar información. Perdón, el cuestionario que se tiene para recabar información y hacer un diagnóstico. Sin embargo, aunque las iniciativas suenan fabulosas desde el sector público, es interesante que la 035 que mide el estrés es obligatoria. Y la 025 que mide el tema de favoritismo y desigualdad no es obligatoria. Algo aquí no cuadra. No estamos obligando a hablar, y otra vez, el lenguaje y lo que necesitamos para erradicar la violencia económica de las mujeres. Y entonces, si yo estoy trabajando y estoy cómoda en mi trabajo, y me están dando mi sueldo, más, menos, que regularmente es menos, comparado con mis colegas, pues estoy contenta, llega un punto en que decido ser mamá. Y entonces, si es que estoy en pareja y decido tener hijos o hijas, una vez que nace, la pregunta es, ¿quién va a cuidar al bebé? Y si no estoy en pareja, también la pregunta es, ¿quién va a cuidar al bebé? Y la respuesta, ¿cuál creen que sea? ¿De quién va a cuidar al bebé? La respuesta es, ¿quién gana menos? Porque el que gana más, se va a ir a trabajar. Entonces, necesitamos dinero para comer, tú ganas el doble que yo, voy a trabajar, mientras yo me quedo en casa cuidando a los y las hijas. Y entonces, ¿qué pasa? Que estadísticamente, esto es interesante, este dato, una vez que la mujer decide cuidar a los hijos o a las hijas, pasan cinco años para regresar a trabajar. Y lo vimos ahorita muy claro en la pandemia. ¿Qué pasa en esos cinco años? El avance tecnológico está por demás. Y cuando volteo y quiero regresar a trabajar, porque no me está alcanzando el dinero, necesito, ya estoy fuera de las actualizaciones. Y ya estoy en un rango de edad mayor. Y las empresas quieren a alguien actualizado, a alguien totalmente metido con tema de tecnología, y que ya esté perfilado y con experiencia. Y voltean más a ver a quién reúne esas características que a alguien que viene de casa. Entonces, ¿está fácil? No, no está fácil. ¿Qué hacemos con los sueldos? Los hombres ven y revisan y tratan de entender, de invertir en tema de auto, que es lo primero, en tema de casa, compras su casita, su terrenito, para construir. Mientras, las mujeres estamos preocupadas por las necesidades de ahorita. ¿Por qué le vamos a dar de comer a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿En qué educación les vamos a dar y cómo van a vestir? Y estos no son activos, estos son pasivos. Y esto, pero esto nos saca del día a día. El auto, la casa y el terreno, no. Ahorita que tenemos 20, 30 o 40, pero cuando tengamos 70 y 80, ahí vienen las consecuencias más duras. ¿Qué hacemos desde el sector público si se siguen achacando los mismos y los mismos estereotipos y roles tradicionales de género? Donde, desde la cabeza de una presidencia, se sigue diciendo que las mujeres estamos para cuidar a nuestros padres o a nuestros hijos adultos mayores o a nuestros hijos enfermos. Es difícil avanzar con un sistema así. Por eso, la violencia económica no es echeleganismo, es un sistema. ¿Y romper un sistema? Pues espero que no lleve tanto tiempo como al día de hoy la ONU lo está señalando, que son 200 años. Siete de cada diez mujeres se sienten inseguras en las calles. Siete de diez ciudades inseguras. ¿Y eso qué tiene que ver con violencia económica? Eso más bien es la seguridad. Ve y chécalo con la policía, con otro tipo de poderes públicos. Bueno, si yo percibo que hay violencia en la calle, entonces me tengo que cuidar y me voy a obligar a no salir muy temprano porque está oscuro o no llegar muy tarde porque está oscuro. Y me pueden asaltar o me pueden robar o me pueden secuestrar o lo que sea. Y entonces, si yo me voy a cuidar en tema de horarios, ¿cómo le voy a hacer si la empresa me requiere que entre a las siete de la mañana? ¿Cómo voy a llegar a casa si la empresa me requiere que es turno de tarde y salgo a las once de la noche? De antemano, entonces voy a decir que no puedo trabajar en esos horarios y la empresa no me va a contratar. Y otra vez, violencia económica, otra vez el círculo. La cantidad de mujeres que tienen una cuenta de ahorro para el retiro es menor, 31%, en comparación con los hombres, 49%. Por eso, vuelvo, el tema de llegar a una edad que es poco menos productiva, 70, 80 años, ¿cómo vamos a llegar con este porcentaje de pensiones? Y entonces también existe la brecha salarial. Si bien hace un momento compartí que hay un 12% de diferencia, según la ONU, en tema de brecha salarial de lo que gana una mujer comparado con un hombre haciendo el mismo trabajo, la brecha salarial, eso es en el presente. ¿Pero cómo va a afectar el futuro? Sencillísimo, por esa disparidad, por esa brecha salarial, los hombres van a recibir una pensión 14% más alta que la van a percibir nosotras las mujeres. Y entonces, la esperanza de vida, ¿cómo se torna aquí? Si las mujeres somos más longevas, vivimos más tiempo, se estima que las mujeres vivimos 77.8 años aproximadamente, mientras que los hombres viven 72.1 años, una mujer, es decir, vivimos en promedio 5.7 años más que un hombre, las mujeres entonces tenemos que ahorrar más para llegar a esta edad, hablamos de 77.8 años, y si llegamos a esa edad, no vamos a requerir lo mismo, sino más, porque entonces vienen problemas de salud y hay que pagar seguridad. O, y hablamos ya de que la mayoría está en un trabajo informal, entonces, ¿cómo tienes un acceso a un sistema de salud a esa edad y cómo te puedas permitir pagar a un doctor a esa edad? ¿Con qué calidad de vida estamos viendo esta esperanza de vida, este futuro para nosotras las mujeres? Entonces, conclusión, como mujeres trabajamos más, vivimos más, pero nos jubilamos con menos dinero. Una estadística bastante dura, triste, pero sobre todo retadora de empezar desde ahorita, que no estamos en esa edad a concientizar y a intentar cambiar este sistema. Por eso, impulsar sistemáticamente el liderazgo y el empoderamiento económico de las mujeres es fundamental para combatir la violencia y para erradicar la pobreza. Fundamental, ya sea que estemos emprendiendo un negocio o ya sea que estemos trabajando para alguien, impulsar el liderazgo y esta independencia económica es necesaria. Y eso es lo que me congratulo, que estamos haciendo muchas organizaciones desde el sector ciudadano, privado, para incrementar, para incidir en ese tema de independencia económica, liderazgo y emprendimiento. Global Mentoring Walk Monterrey es una de esas asociaciones que está en 180 ciudades en el mundo. Y tengo el honor y el orgullo de liderarla, de traerla a Monterrey a partir del 2017 y liderarla. Donde, en conjunto, hombres con mujeres, impulsamos el liderazgo de mujeres que vienen desarrollando su camino profesional, ya sea en el sector privado, en el sector público, en la academia o en la sociedad civil. Pero no somos los únicos, hay más. Neurofinanzas es uno de ellos, la Asociación de Mujeres Jefas de Empresa es otra de ellas, en particular el capítulo Guadalupe al que pertenezco, la CAINTRA, una cámara fabulosa que apuesta mucho por el tema empresarial y también por las mujeres, la Asociación de Mujeres Empresarias y Emprendedoras del Tecnológico de Monterrey, a la cual también colaboro y orgullosamente formamos parte. Gracias por estar aquí, de llenida. Y muchas otras más que estamos impulsando desde nuestros espacios el empoderamiento de nosotras las mujeres. Y entonces, resumiendo, compromisos pendientes de esta charla. No me gustaría cerrarlos sin resumir que hay seis compromisos que quiero invitarlos a reflexionar. La normatividad desde el sector público, y aunque sé que esto no se legisla aquí, si no en Ciudad de México, en lo federal, hay mucho por hacer para que esa normatividad de la 025-NMX llegue a ser una norma y sea obligatoria dentro de las organizaciones para combatir la desigualdad y para incidir en la parte de la brecha salarial. La tarea de cuidados está normalizada y necesitamos un tremendo apoyo del sector público para no normalizarla y para que sea remunerada. La brecha salarial para igualar los beneficios de hombres y mujeres que colaboran y que están en el mismo puesto. La semana sin cotizar en el Seguro Social. Fíjense, estadísticamente mencioné que cuando una mujer decide tener un hijo o una hija, se ausenta en promedio cinco años por los cuidados y atenciones que recién nacido, nacida, requiere. Si se ausentan cinco años, eso quiere decir que van a dejar de cotizar para su sistema del ahorro y van a dejar de cotizar 250 semanas. Al día de hoy se necesitan 1.250 semanas para tener tu pensión completa. Simplemente por el hecho de maternar y de decidir cuidar, ya estamos restando 250 semanas de ese total. Sesgos, mucho por hacer en el sector público y en el sector privado y quitarnos de que entonces si eres mujer te tocan estas tareas y si eres varón te tocan estas otras tareas. Y finalmente ciudades inseguras y es un tema profundamente importante en Nuevo León y en todo México. El tener la seguridad de poder salir a la calle a la hora que nos dé la gana sin tener ningún estado, episodio de violencia que podamos enfrentar. Las mujeres, los niños y las niñas, las personas adultas mayores y desde luego también ustedes varones. La tasa de homicidios de mujeres en las entidades de México en el 2021 cerró con 3.820 homicidios de mujeres. No estoy hablando de feminicidios. Eso más los feminicidios. Esto nos va a una tasa de 6 homicidios por cada 100.000 mujeres. Y yo me pregunto, de esos, de esa tasa, de esos 3.820 homicidios que fueron para ellas, hacia nosotras, ¿cuántas de ellas no dependían económicamente de su pareja? Y por eso aguantaron golpes, rechazos, violencia psicológica hasta llegar a ese extremo de perder la vida por estar dependiendo económicamente de ese ingreso, de ese ingreso de la pareja. De ahí la importancia de impulsar la autonomía financiera. No quisiera irme sin antes dar lectura a un caso que tuve el día de ayer y que me enviaron y que es, considero, muy importante compartirles. Como un ejemplo de la violencia patrimonial que estamos viviendo las mujeres, y este es un caso particular de aquí de Nuevo León y tengo la autorización de la persona y, de hecho, la persona me pidió que lo compartiera. Se los leo. Me divorcié, te explico brevemente. Me divorcié hace unos años y, pues, estuve muy apurada de dinero. Así que decidí vender mi casa y comprar algo más chido, más chico. Vivo en las Águilas Country Guadalupe. Llegó un comprador interesado y junto con el notario, me da el número del notario que aquí tengo, me dijeron que firmara las escrituras y que en una semana les llegaba el dinero de un banco de China. Y, pues, caí redondita. Jamás me imaginé que una notaría se prestara estos fraudes. Obviamente, el cheque que dice que la escritura jamás me lo entregaron. Y ya, el Banco de México entregó las pruebas de que jamás entró a mi cuenta ese dinero. Y el año pasado se metieron hombres armados a mi casa mientras mis hijos y yo estábamos trabajando y nos robaron todo. Me siento devastada porque nada más no avanza mi caso. Están todas las demandas y denuncias y no me resuelven nada. Jamás pensé que una notaría se prestara a esto. Esto no es hecha-liganismo. Esto es una consecuencia del sistema que tenemos. Y como este caso, estoy segura que hay montones. Y no solo en Nuevo León, en todo México. Así que agradezco nuevamente que prestaran oídos a este honorable congreso para hablar de este tema de violencia económica. Para compartirles otra vez que no es hecha-liganismo, que las mujeres que estamos aquí no es, y triunfando, no es porque le echamos ganas, es porque vamos con todo. Y que las mujeres que están atrás rezagadas no es que no le echen ganas, no es que no se levanten temprano, no es que no tiendan su cama. Es que hay un sistema que no permite que todas avancemos por igual, en la misma igualdad de condiciones y circunstancias que muchas de las personas varones lo hacen o que algunas de las personas mujeres privilegiadas tenemos acceso. Agradezco su tiempo para reflexionar sobre este sistema que desencadena la violencia económica y patrimonial de mujeres. Y requerimos de su compromiso, requerimos de su compromiso para tomar acciones, para tomar medidas, para hechos concretos, para dejar el discurso, para dejar la teoría y para poder pasar a la acción. No solo por las mujeres que ahorita estamos aquí físicamente y aquí viviendo en el 2022, por las generaciones que vienen detrás de nosotros y que de ellos les dejaremos este país y esta ciudad. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Al contrario, muchísimas gracias por estar aquí y por expresar. Muchas gracias. Muchas gracias, María García. De parte del presidente del Congreso, Mauro Guerra, muchas gracias a todos por acompañarnos. Con eso terminamos el evento del día de hoy. Gracias. 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 Gracias.